Voy a volver a ser feliz, puede ser divertido Y a convivir conmigo mismo aunque ya esté dolido Vas a intentar hacerme daño si ves que revivo Estoy volando y estas alas no se han derretido Arrepentido, por miedo a que digan deliro Porque si sigo es porque ayudo a aquel que aguanta herido Que repentino, pasó ya todo y combatimos Con el recuerdo solamente lo mantengo vivo Mi voz en ti se deshizo, ¿sabes lo que digo? Ese dolor que garantizo está envuelto en estilo Lo que te di no fue un capricho, solo sé que vino a mí Hice lo mío y devolví todo ese brillo Contimos, tanto que no sé ni por qué discutimos Y más que un ritmo esto parece que es un incentivo No quiero discutir, quiero alejarme ya del ruido Dame un respiro y el frío color de zafiro En estas hojas que me entienden es donde resido Lanzando frases y no importa que esté resentido Estoy convencido de hacerlo aunque me hayas vencido Aunque prefieras olvidar media vida conmigo Porque sé que quieres verme roto y derretido Estoy luchando contra el fuego sin latido Porque lo que no te importa ya no tiene arreglo Y porque aunque todo esté bien vuelves a mirar dentro Una y otra vez acabas viendo ese recuerdo Tan vivo que se hace violento rellenar un lienzo La esperanza me dirá que es hora de un comienzo Y yo diré que pienso en ella incluso amaneciendo Hoy solamente tú vas a saber qué es lo que siento Donde pasaba la ilusión pasó a ser un desierto El tiempo fuera de un reloj es miedo enloqueciendo Intento ser mejor pero no creo que pueda hacerlo Estoy enfermo y molesto hasta que sea invierno Con menos ganas que nunca de conocernos Con más pasión de la que nadie jamás haya puesto Yo creo en mí por eso sabes que pagaré el precio Porque si muero créeme que va a ser escribiendo Noches en vela que drenan este sentimiento Porque sé que quieres verme roto y derretido Estoy luchando contra el fuego de tu cruz latido Porque sé que quieres verme roto y derretido Estoy luchando contra el fuego sin latido Porque sé que quieres verme roto y derretido Estoy luchando contra el fuego de tu cruz latido Porque sé que quieres verme roto y derretido Estoy luchando contra el fuego sin latido Amén. Amén.